Música Buenas, aquí estamos con Claudio Pizzeros, Top 8 Regional Magic Sur, Chile. ¿Qué cuate Pizzeros? Pepe Pepe, integrante del Team Lechón. Pasemos al The Profile. Bueno, el Profile es el Indy Payaso. Son tres Blue Fire, tres Conductor, tres Damage Jewelers, un Cat Trigger y un Trick Lone. Lo básico. Después jugué por las escalas, dos Adductor. ¿Qué tal Adductor? ¿No te gustó? No es tan bueno como pensé, pero sí me sirvió en algunos casos para acumular contadores por las cartas que te da él. Más que nada, no lo juego para hacerlo. Dos Vectors. ¿Qué tal te rindió en un Mirror Match? Sí, igual rindió en un Mirror Match que lo jugué. Ah, oye. El motor, tres Dragolayas, las cartas de los Reptiles para el Feralim, un Chameleon, un Gigabyte y las dos escalas. ¿Y eso para las escalas? Sí, para acomodar las escalas. Dos Max, sí, porque había mucho Pepe y mucho Cosmo que podía ganar ventaja con eso. Ya. Y quería jugar dos Mirmelias. Ah, buenísimo. Con Time Space. Con Time Space, sí. ¿Cuánto? Dale. Las Magicas. El Burial. Ya. Dos WM's. Ya. ¿Por qué no tres? Es que igual juego dos Mystical y un Ciclón. Ah, ya. Entonces quería más variedad para otro tipo más. Ah, ya. El Dunnington Fuchan. Ya. Slayeky. Y las trampas son... ¿Ah, tú jugaste hartas trampas? Dos Time Space. Ya. El... Bodomles por la Mirmelias. Sí. Buenas Petsch. Y... Juan Nini Ibai. Ah, buenísimo. El Extra Deck. El Electra. Jue... Don Norden. Ya. El Scarlet. Buenísimo. No lo jugué hoy día, pero... Es bueno. Pero sí, era buena chance, pero no lo jugué. Es bueno. El Ignister, que es muy bueno. Omega. Omega. Ya. Me sirvió contra un combo que le paré la carta, lo tenía con una carta en mano y lo... Ah, bueno. Y lo fui parando la... La Bruja Mala que tenía. Bueno. Celadín. Ya. El Trapist. Ya. Emerald. El Paladín. El... Avis Dillard, que no lo jugué. Ya. Y el... Arca. Ya. El... El... Cáctel. Y... 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 Y el... Zaydex. El Zaydex. Eh... Dos Imperials. Ya. Dos Debuts. Ya. Eh... Un Darkhold. Bueno. Dos Enco Secas. ¿Qué tal la Enco? Eh... Sí, fue buena, pero igual... No me estocó mucho más que... Ah, ya. Porque... Contra Magispacter la puse, pero... La pude tirar una pura vez. Ah, ok. Pero igual... Bueno. No están... No están malos. Dos Mystic en Arras. Ya. Las puse y no salieron. Eh... Eh... No hay control. Ya. Para el... Para el... Para el miro en marcha. Eh... Bueno. Eh... Felicitaciones por tu top. Esperamos verte de nuevo. Y nada. Saludos a todos. Eh... Bueno. Saludos a mi tímido yo. Como siempre. El Marco. Que me ayuda el Manuel Mazo. Roger. Que me pasó un... Vector. No un... Dragon Leia. Ya. Bueno y a mi familia. Y a los que... Si es que alguno ve el video. Saludos a él. Ya. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.